Muy buenas a todos desde Venezuela, muy buenas desde Maracay. Aquí estoy con Gabriel Correa, que es un bueno, ex coleccionista, ¿verdad? Ex coleccionista. Ex coleccionista y comerciante de numismática y sobre todo Notafilia, que aquí ha sentado en Maracay. Y me ha traído a un lugar, bueno, paradisico. Mira, lo voy a poner, voy a dar envidia al personal, pero mira qué maravilla. Fijaos dónde estamos, ¿eh? ¿Dónde estamos? En el Hotel Mario de Maracay. Sí. Antiguamente este se llamaba el Hotel Maracay. Hoy en día es un Hotel Mario. Ya, y este es un hotel antiguo, de los años 50, pero veis que está totalmente reformado. Sí. Y es un hotel relacionado con la numismática, porque aquí, bueno, todo aquello es un campo de golf, por cierto. 18 hoyos, es que hay ahí, ¿no? 18 hoyos disponibles. Numismática porque aquí organizáis una convención todos los años. Organizamos un evento, se inició el año pasado, el mes de septiembre, en este hotel. Como puedes ver las instalaciones, son instalaciones de primera. Aparte, es una combinación entre lo antiguo y lo moderno. Por eso es que puedes ver cosas como antiguas y moderno a la vez. Una fusión que hizo el Hotel Mario para resguardar la antigüedad o algunos detalles del mismo. Yo he oído que aquí la convención, que lo organizáis este año, va a ser para septiembre, ¿verdad? Para septiembre. ¿Qué días son? La fecha propuesta es del 12 al 14 de septiembre. 12 al 14 de septiembre, Maracay, mirad qué pedazo de hotel. Y aquí que sepáis que aparte de numismática, pues podéis tiraros a la piscina. Claro, claro. Podéis, mirad qué piscina. Y mirad qué vista. Es que esto, vamos, a ver dónde lo encontráis. O sea, esto está a disposición de los numismáticos del 12 de septiembre de 2024 y luego además tenéis fiesta toda la noche. Sí, siempre hacemos un compartir luego que finaliza el evento, hacemos un compartir aquí en las mismas instalaciones, totalmente todo seguro, donde compartimos todos los numismáticos o coleccionistas que lleguen ese día del evento. Muy bien, entonces, quienes estéis en Venezuela, tenéis que venir, 12 al 14 de septiembre. Quienes estéis fuera, porque sepáis que Maracay puede ser una oportunidad excelente para venir y que no os dé miedo que Venezuela, yo por lo que llevo aquí, es un lugar bastante seguro. O tan seguro como puede ser cualquier otro país hispanoamericano. Al menos lo que yo he visto en mi experiencia. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un repasito a tu vida como coleccionista y como comerciante. Porque tú empezaste a coleccionar, ¿cuándo? A los 16 años, yo comencé a iniciar a los 16 años de edad. Luego, para yo poder pagar, yo mismo mi vicio, como se puede decir, de mi hobby, de monedas y billetes que yo coleccionaba, me inicié al comercio. Vendía monedas y billetes por Mercado Libre, que es una aplicación como Ebay, una página web como Ebay. Y ahí me fui formando como comerciante y coleccionista. Entonces, compraba un lote de billetes, vendía la mitad y me quedaba con la mitad. Y así iba sucesivamente. ¿Y vendías dentro de Venezuela y fuera también? Al principio solamente dentro de Venezuela. Claro, porque entiendo que aquí sería complicado los envíos de fuera, ¿no? Sí, es muy complicado. Luego, cuando el tiempo transcurrió, decidí vender mi colección y me dediqué al 100% como comerciante. Y ahí fue cuando comencé a viajar por Sudamérica, Argentina, Colombia. Estamos hablando de hace 13 años. 13 años que dejaste de coleccionar y te dedicaste solo a ir a la compra-venta. Sí, correcto. ¿Y abriste un puesto aquí en el centro comercial? Sí, tengo un puesto en el centro comercial Maracay Plaza. Algo chico, pero ahí es donde me llegan todo tipo de billetes y monedas. Vale, y aquí la pregunta, bueno, una de las preguntas es ¿por qué el hecho de dejar de coleccionar para ser comerciante? Porque, bueno, de entrada puedes decir que, hombre, pues a lo mejor te viene bien descapitalizar, o sea, digamos, vender tu colección para capitalizarte y poder comprar y vender otras cosas. No, yo la vendí por una oportunidad de negocio, la colección de monedas, compré un apartamento y con la venta de la colección de billetes inicié el negocio, el que tú viste hoy, compré el negocio y me compré un vehículo. Vale, pero luego no has querido seguir coleccionando tú por tu cuenta, porque, hombre, a lo mejor te guardabas el gusanillo. Sí, siempre a uno le queda ese gen de coleccionista y, bueno, uno siempre inicia coleccionando algo. Actualmente estoy coleccionando lo que se llama fichas de transporte, específicamente estudiantiles del Estado de Aragua. Bueno, es una cosa como muy concreta, ¿no? Sí, algo muy específico, no me quise exceder o... Y luego también es curioso porque tú, tu especialidad, sobre todo como comerciante, es billete. Sí. Y sin embargo lo que coleccionas son fichas. Sí, correcto, sí. Claro, así no te generas un apego a estos billetes y no te genera la venta. Sí, no me genera, sí, porque siempre queda... Cuando uno consigue una buena pieza y saben que son piezas únicas o son piezas muy raras, como coleccionista siempre estaba yo en la intriga si venderlo o quedármelo. Entonces, muchas ocasiones vendiendo esa pieza podía comprar 10 o 15 piezas que me hacían falta, pero yo sabía que esa pieza era única. No sé, ahí es donde entra el dilema. Y en cuanto al movimiento numismático que hay por aquí por Maracay, porque a ver, desde fuera parece como que Venezuela fuese un lugar, digamos, razonablemente pobre como para que haya muchos coleccionistas y ya si nos salimos de Caracas, pues entonces, digamos, más humilde todavía. Entonces, no sé si esto es a lo mejor nuestra impresión o realmente aquí hay poco movimiento. En Maracay sí hay un poco de poco movimiento con coleccionistas, ya que no han creado una nueva generación y la generación que queda, la gran mayoría ha fallecido. Entonces, es un movimiento un poco lento a comparación de Caracas u otros estados. ¿Y ahí sigue más gente joven? Sí, hay un poco gente más joven y aquí lamentablemente no se han iniciado personas nuevas. Vale, pero entiendo yo que la gente que, si dices que ha fallecido o que lo ha dejado ya siendo gente mayor, habrás podido comprarle su colección. Sí, en algunas oportunidades, gracias a Dios, he podido comprar algunas de esas colecciones. En algunos casos no, porque se me han escapado. Bueno, lo de siempre, ¿no? Sí, lo de siempre. Cuando sale algo hay que competir por ello. Vale, y luego, las colecciones que aparecen, digamos, siempre van a comerciantes o a lo mejor se mueven mucho entre coleccionistas, o sea, ¿hay contactos entre coleccionistas, algún tipo de fundación o de asociación aquí o no tanto? En el Estado de Aragua existe una asociación que se llama Numiscola, la cual pertenezco y estoy en la directiva. La diferencia de Numiscola es que no es una asociación únicamente de coleccionistas de monedas y billetes o de medallas. Es algo más amplio, hay coleccionistas de juguetes, de filatelia, de monedas, de billetes, de antigüedades. Vale, o sea, es una asociación de coleccionismo donde los numismáticos son solo una parte, solo algunos. Si hablamos de esos términos, sí hay movimiento en el Estado de Aragua, pero en coleccionismo en general, de todo tipo de coleccionistas. Vale, pero tú, sin embargo, solo te dedicas al billete y a la moneda y a la ficha. Sí, correcto, a los billetes, a las monedas, pero en especial a los billetes, tanto de Venezuela como a nivel mundial. Vale, luego, por lo que me comentaste fuera de cámara, también has viajado bastante últimamente fuera de Venezuela. Has estado en Colombia, has ido a Panamá, a Estados Unidos... Sí, a Panamá, a Dominicana, la concesión que hubo... En Dominicana nos conocimos, sí. Vale, y ¿cuál dirías que sería un poco la característica propia de Venezuela en comparación con estos otros países? La característica sería la gran cantidad de coleccionistas que existen a nivel mundial. La diferencia que tenemos en Venezuela es que muy pocos coleccionistas, por el tema de seguridad, se limitan a viajar a Venezuela y lo que tenemos que buscar es que todos esos coleccionistas puedan asistir a nuestras convenciones para demostrar la diferencia que puede existir. Aquí las convenciones son más como un compartir, como si fuera como una fiesta. O sea, nosotros estamos esperando los eventos para compartir, echar cuentos y luego disfrutar del evento en sí. Claro, pero hay comercio también, porque a ver, claro, un comerciante no se puede estar escuchando desde, yo qué sé, Panamá y diga, hombre, pero yo no voy a ir hasta Venezuela para ir a una fiesta. Sí, claro, no, hay mucho comercio, es una oportunidad. Venezuela tiene los mejores precios en el tema de los comerciantes internacionales. A muchos clientes yo les he dicho, mira, Venezuela es un país para comprar, donde tú puedes comprar a muy buen precio, donde puedes conseguir piezas únicas, donde puedes conseguir piezas únicas a muy buen precio y comprando una o dos piezas pagas tu vuelo, tu pasaje y tu estadía. Vale, y ahí, ¿de dónde salen estas piezas? Porque esa es otra. O sea, si tú me estás diciendo que aquí son buenos sitios para comprar, pero que a la vez no hay muchos coleccionistas. Eso ocurre siempre cuando son los eventos numismáticos. Los eventos numismáticos ya las personas van a comprar y a vender. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? ¿Dónde van a conseguir esas piezas importantes? Bueno, sencillamente cuando tú vengas a Venezuela a una convención, ahí es donde aparecen en la oportunidad, donde casi todos los comerciantes muestran sus mejores piezas para exhibirlas y para venderlas. Ya, pero digo, ¿vienen de colecciones antiguas? ¿Vienen de gente que las encuentra en el campo? En algunas ocasiones, en algunas ocasiones encontramos oportunidades con personas que se dedican con detectores de metales, que consiguen piezas únicas, piezas muy especiales, piezas muy puntuales. Hace poco en los castillos se encontraron un buen lote de monedas importantes de Venezuela, al cual yo pude comprar. ¿A qué castillos? Castillo de Guyana. El castillo de Guyana. Se encontraron piezas venezolanas fuertes. O sea, un buen lote ha aparecido ahí. Un buen lote, el cual yo pude tener acceso a comprar varias cantidades de este tipo de piezas. Lamentablemente, bueno, bendito. Bueno, lamentablemente es tu trabajo, ¿no? Sí. Vale, pero vamos a ver, hay que son gente que van con detectores a sacar piezas y demás. Sí, a sacar piezas en sitios históricos o en puntos donde ellos consideren donde comenzar la incursión y en algunas oportunidades esas personas consiguen piezas muy raras. Vale, ¿esto es legal aquí? ¿Cómo? ¿Es legal? Es un tema controversial. Hay gente que dice que sí, o sea, es todo dependiendo lo que el policía o el agente en el momento se te llegan a agarrar te digan. En algunos casos, con permiso se pueden, se pueden propiedades privadas, pidiéndole a algunos dueños de fichas de hacienda, se pueden bajo permiso. Vale, y luego he visto que en estos castillos de Guayana que me decías, según me habéis contado, resulta que hubo hasta una cuestión social, o sea, que hubo un montón de gente ahí buscando. Sí, correcto, hubo un movimiento de pescadores, el cual dejaron la pesca para iniciar esa excursión de monedas, por la rentabilidad de que le generaba mucho más dinero la extracción de las monedas que la propia pesca. Y esto conscientemente de las autoridades locales, obviamente. Sí, pero ya lamentablemente ya eso se acabó, ya que eran sitios históricos y ahí sí estaba prohibido. Vale, a mí, aquí, por lo que me han comentado, básicamente alguien encontró una moneda rara, claro, le pagaron un buen dinero por ella. Y sacaron los números de que era mejor dedicarse a conseguir monedas que a seguir a la pesca. Claro, dijeron, he vendido una moneda y he ganado más que un año pescando, entonces hubo centenares de personas que se dedicaron a dar vueltas por el castillo de Guayana a ver qué encontraban, ¿no? Claro. Muchas veces incluso sin detectores, simplemente removiendo tierra. Removiendo tierra, ya que estaba virgen el terreno. Curioso el tema este. Voy a echar un vistazo, porque mirad, aquí hay unos pajarillos que yo no sé qué son, pero no los he visto en mi vida. Ahí están, mirad, tienen un sonido un poco raro. Pues ahí dejo a los pajarillos, que hagan lo que buenamente quieran. Pero bueno, cosas que te encuentras aquí en Maraca. Vamos a hacer un vistazo. Luego me decías que también hay gente que se va por la zona de la frontera de Colombia, que eso también debe de estar bastante sin detectar. Y ahí, pero claro, debe de ser un lugar muy peligroso, porque claro, estamos hablando de estas zonas fronterizas, donde hay mucho... Lo que pasa es que el tema de los detectores también tiene su riesgo, ya que pueden ser por animales que se encuentren en el sitio, por muchos factores, dependiendo de la época también. A veces la época de sequía es peligrosa por el tema de los incendios. Hay muchos factores de riesgo. ¿Y gente que te extorsione más allá de los policías? O sea, digamos, gente de mafias o de... Que te, digamos, que te puedas encontrar con una situación seria. Sí, en algunos casos es peligroso por el tema de que te puedes encontrar a algunos sitios que son muy peligrosos y donde tienes que tener cuidado. Bueno, ¿conoces a gente que con detectores les haya pasado algo realmente serio? O sea, de haberse jugado la vida de verdad. Mira, realmente no. O sea, la gran mayoría ha contado con suerte, yo creo. Bueno, pues de eso me alegro, ¿no? Yo, a ver, siempre digo que hay que seguir la ley aunque no nos guste. Yo no sé si aquí la ley... Pero al final conozco lo suficiente hispanoamérica como para saber que las leyes aquí son muy interpretables y que al final lo que... Aun conociendo la legislación local, pues depende un poco mucho de lo que digan los funcionarios o de lo que digan los pueblos locales para entender que una cosa es apta o no apta. O sea, en cualquier caso, como siempre, defendiendo que se cumpla la ley en cualquier lugar. Bueno, y todo esto que se adquirió, o este lote que compraste, ¿qué piezas son así las más interesantes? La pieza más interesante fue un cuarto de Guayana de 1813. Uf, esa es una pieza bien rara. Sí. ¿Y esa se quedó aquí o la mandaste fuera? No, esa pieza pertenece a una colección importante que se quedó aquí en Venezuela. Bueno, pues bien. Oye, si está en tu entorno, luego a lo mejor en el futuro vuelva a ver. Sí, posiblemente. Muy bien. Pues no sé qué más nos cuentas. Mira, estamos aquí de... Fijaros qué maravilla. Estamos en medio campo de golf. Espero no llevarnos ningún pelotazo. Por aquí andamos. Bueno, lo que te quería preguntar ahora también son el tema de consejos que nos des a los coleccionistas. Sobre todo, coleccionistas por un lado de monedas y por otro lado de billetes. Tanto de Venezuela como de fuera. ¿Consejo? Sí. Bueno, el primer consejo es que el mercado de monedas venezolanas es una buena oportunidad para invertir en monedas venezolanas. Podemos ver muy buenos ejemplares que están saliendo al mercado en subastas importantes. Y que hay que aprovechar ya que los precios están unos precios adecuados para invertir. Ya que yo considero como comerciante que en un futuro muy corto esos precios se van a disparar prácticamente al doble. Al doble. Bueno, en algunos casos cuestan menos de la mitad de lo que costaban hace 10 años. Sí, correcto. Eso es verdad. Claro, el tema es que haría falta que la economía venezolana fuese bien para que se disparase. Sí, pero hoy en día he visto un interés en las monedas venezolanas a nivel internacional. Creo que ahí está la clave del aumento de los precios a las monedas. Del posible éxito. A ver, yo ahí sí que es verdad que el otro día hablando con un comerciante, claro, lo que me decía es que ahora ha habido un montón de venezolanos que se han marchado en los últimos 15, 20 años. Sí. Y suele ser la segunda generación que ya suele ser más rica que la de los padres que emigran la que coleccionan las monedas. Sí, en algunos casos ocurre eso. O sea, esto ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, en El Salvador, ahora empieza a haber coleccionistas en el extranjero que compran monedas de El Salvador y son las que tiran los precios para arriba. Quizá esto ocurra lo mismo en Venezuela en los próximos 5, 10 años. Correcto. Cuando la segunda generación ya ha sentado en Europa o en Estados Unidos muestras de interés porque todavía tienen ese vínculo emocional con Venezuela. No puedes esperar a la tercera o cuarta generación porque se han perdido ese vínculo emocional. Sí, eso ha ocurrido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, si tal es el caso, pero claro, es que estamos poniendo hipótesis, pues entonces el precio de las monedas y los billetes venezolanos tirarán para arriba, pero a base de bien. Yo considero, pienso igual que tú, que esa puede ser una de las claves a que las piezas también aumenten el precio. ¿Y cuáles serían las monedas venezolanas que tú dirías, ah, pues estas serían mis favoritas a la hora de invertir con ese sentido? Como inversión, yo considero todas las monedas de Venezuela de 1800 que estén en alto grado. O sea, siglo XIX. Sí. Claro, son las raras. Son las raras, sí. Claro, y en alto grado son muy raras. Muchas de ellas... Todo en alto grado. Vale. Y ahorita con el nuevo tema de que muchos coleccionistas han tomado el interés de coleccionar monedas encapsuladas, o el tema de los grados, yo creo que la inversión sería comprar monedas con potencial para encapsular, o ya monedas encapsuladas ya con un grado... O sea, un, no sé, un 5 bolívares... Bueno, los 5 bolívares sí que tienen salida internacional, la verdad, lo que es tamaño es corona. Pero bueno, un bolívar, ¿no? O sea, a lo mejor en MS-63... Sí. Los monagueros, los monedas sentados monagueros... Sí. Se pueden conseguir a muy buen precio en alto grado, sería una buena inversión. Vale. Bueno, pues ahí dejas el apunte, ¿no? Esto ya a quien quiera seguirlo, que por supuesto no estamos asegurando nada. Claro. Por supuesto. Y luego en cuanto a billetes, ¿qué dirías? Mira, billetes... Billetes es un poco más sencillo. Todo lo que esté en alto grado. ¿Todo? Todo lo que esté en alto grado de la década de los 50 y de los 40. O sea, los primeros momentos del Banco Central. Sí. Porque siempre, hoy en día, con el mercado bajo, todos los billetes que se han mantenido en el precio, son billetes raros y en buen grado. Vale. Entonces, la oportunidad de inversión, bueno, todo lo que consigan de la década de los 40 y 50 en buen grado, sería la mejor inversión. Entonces, ¿lo que es banca privada o no? Banca privada también, sí, claro. Bueno, banca privada es otro mercado, pero... y son muchísimo más costosos. Claro, son más costosos, pero eso tiene salida internacional o... Sí. Sí. Los bancos privados. O sea, bancos privados y las dos primeras décadas del Banco Central. Banco Central, correcto. A partir de los años 60 ya se vuelven billetes mucho más comunes y quizá no gusten tanto. Y todo el tema este de capicúas y números enteros y que sé que te gustan. Sí, claro. Sé que te gustan esos billetes. ¿Eso lo ves como una buena inversión o solamente es un coleccionismo así de diversión? Mira, eso capicúa o sólido, realmente yo lo compro bajo encargo de clientes que les gusta ese tipo de piezas. Ahora, como inversión, no lo veo como buena idea ya que por el precio, el monto, el monto que valen ese tipo de piezas, aunque hay sólidos que son muy raros de Venezuela, por lo menos el número 9999. Sí. Son sólidos muy costosos. Estamos hablando de piezas de mil dólares, 800 dólares. Esos son buena inversión. También consideras que es una buena inversión, que siempre va a tener demanda. Sí, esos números, los números altos, 9999. En especial esos son los sólidos. Y capicúa, no, son piezas normales. Ya es bajo encargo de los clientes. Vale. Y bueno, luego, como digo, has ido bastante a Panamá, a Colombia vas mucho. A Colombia vas mucho. Y has estado también en Estados Unidos y demás. Sí. Tú, digamos, ¿qué consejos darías al que está fuera de Venezuela? Al que está fuera de Venezuela. O sea, a que no sea coleccionista de Venezuela. ¿Que no sea coleccionista de Venezuela? Sí, o sea, consejos es más o menos generales. Mira, con respecto a la numismática internacional, o sea, de billetes mundiales. Bueno, que Venezuela es una buena inversión. Venezuela es una buena inversión. Hay muchos billetes que en el momento, en el caso de los billetes de 50 mil, de 20 mil, estamos hablando de la época del 98 al 2006, donde un billete de 50 mil, el facial era aproximadamente unos 25, 45 dólares un promedio. Y a nivel internacional, muchos coleccionistas no podían meter en su colección un billete como eso, porque solamente el facial eran casi 45 dólares. Entonces, veo una oportunidad a esos coleccionistas de que puedan completar sus colecciones con el tema de los precios hoy en día de los billetes de Venezuela. Muy bien, bueno, pues, última vez que voy a mostraros lo que está bien. Mira, mirad qué preciosidad. Esto es un hermoso. Fíjate qué hotel más bonito, ¿eh? Sí, es una elegancia este hotel. Bueno, pues, aquí yo creo que desde aquí nos podemos despedir. Mirad qué hotel más estupendo. Bienvenidos todos, el 12... Del 12 al 14 de septiembre, en este hotel. En este hotel. Las mesas son baratas. Sí, las mesas. Vamos a tener un precio especial, tanto de mesas como de habitaciones. Las habitaciones salen por 105 dólares, me dijiste. 105 dólares, aproximadamente. Y las mesas también son baratas. Entonces, tenéis que tener buen ambiente, un lugar maravilloso, buena fiesta y... Vas a poder conseguir buenas piezas. Y buenas piezas, que es al final lo más importante, obviamente. Sí. Así que del 12 al 14 de septiembre, tenéis una convención en Maracay, aquí en Venezuela. Numiscola 2024. Pues nada, ahí lo dejamos. Y nada, bien, pues, vamos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos. Hasta pronto.